Es hora que devuelvas lo robado Eres muy valiente Será tan satisfactorio vencerte con tus propios poderes ¿En serio? ¿Caíste en eso? Lo siento, niño Nada personal ¿Quién? ¡Vamos! ¡Enséñame el verdadero Songwukon! El anterior tú pudo haber demolido montañas enteras ¿Y te rebajas por un niño? ¡Patéticos! ¡Vamos, Bastón! No puedo No tengo la suficiente fuerza ¡Niño! Tendremos una charla luego Pero... Necesito ahora que seas un héroe ¡Paciencia! ¡Concentración! ¡A el último paso es avanzada! ¡Vamos, Bastón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pasajoso!